Este 4 de enero, la línea aérea estadounidense United Airlines finalmente reanudó sus vuelos hacia Nicaragua. Según la información del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, se trata del vuelo UA-1432 procedente de Houston. Esta línea aérea ya había pospuesto su reanudación en el 2022, pues permanecía sin operar desde el 2020 por la pandemia del COVID-19 hasta que finalmente inició este 2023 y ofrecerá un vuelo diario entre Houston, Texas, Managua y Managua, Houston, Texas. Las aerolíneas Spirit Airlines y America Airlines reiniciaron el 30 de noviembre sus vuelos diarios directos desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale y Miami hacia Managua, Nicaragua. También el 16 de diciembre, la línea costarricense Sansa realizó su primer vuelo de San José, Managua. También se conoció que la Aeronáutica Civil de Colombia abrió una nueva audiencia pública en la que la empresa aeropública solicitó autorización para la operación en Managua, Nicaragua. Con esto, United Airlines, aerolínea con sede en Chicago, se está convirtiendo en la tercera agencia estadounidense en regresar a las operaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, después de American Airlines y Spirit, que comenzaron el servicio sin escalas a Managua el 30 de noviembre y el 1 de diciembre desde Miami y Fort Lauderdale, respectivamente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.